Tenemos 11 hospitalizados, están en el Hospital del Norte y en el Hospital del Niño Poblano, en la unidad de quemados. En la unidad de quemados tenemos 4 menores de edades de 16 hasta los 3 años, 7 adultos en el Hospital General del Norte. Dentro de los 11 que se encuentran hospitalizados hay 5 graves. Dentro de estos 5 graves hay 3 intubados, van las lesiones por superficie corporal quemada, son quemaduras de segundo y de tercer grado, van entre el 15% hasta el 75%. Hasta el momento es lo que tenemos, gobernador, 11 hospitalizados, 5 graves.